Mi nombre es Lucía y soy científica, soy licenciada en Biotecnología, estudié en la Universidad Nacional de Rosario y después hice un doctorado en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional del Literal. Ahora, luego del doctorado, estoy haciendo una instancia de postdoctorado en CONICET, en el Instituto de Agrobiotecnología del Literal. Siempre fui muy curiosa de chica y siempre me gustó saber el porqué de las cosas. Podría haber estudiado cualquier licenciatura que me permita en última instancia investigar, desde cosas biológicas hasta humanísticas, pero bueno, terminé estudiando algo más relacionado a la biología. Los científicos y científicas somos profesionales que nos dedicamos a la concepción o creación de nuevos conocimientos. Básicamente realizamos investigaciones y mejoramos o desarrollamos conceptos, teorías, modelos, instrumentación técnica, software, métodos operativos, cualquier cosa que se nos ocurra. No siempre un científico es un hombre de guardapolvo blanco, eso es un estereotipo, sino más bien se puede investigar en varias ramas y sobre diferentes y diversos temas. El CONICET es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y es el principal organismo que se dedica a la promoción de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Y depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Nación. Específicamente yo trabajo en el Instituto de Agrobiotecnología del Litoral, que es un instituto de investigación y tecnología creado en el 2008 por CONICET y por la UNL. Porque sus objetivos fundamentales son el desarrollo de investigaciones y tecnologías en distintas disciplinas científicas relacionadas con la biotecnología y las ciencias biológicas. Yo trabajo en un laboratorio que se llama Laboratorio de Epigenética y ARN no codificantes. Acá estoy haciendo mi postdoctorado y básicamente lo que estudiamos son ARN largos no codificantes, epigenética de plantas y topología del genoma. Durante mi doctorado también trabajé con plantas e investigamos cómo éstas responden a señales ambientales, como la luz y la temperatura, y cómo regulan sus genes frente a distintos estímulos. Ahora en el postdoctorado lo que estudio es el rol de diversos factores de transcripción, que son proteínas, plantas, una planta modelo que se llama Arabidopsis taliana, y cómo se modula la conformación tridimensional, digamos, de la cromatina en respuesta al ambiente. Seguramente.